...lanzamiento de primera hora a cargo de Alex González Buri, es una persona, paciente de cáncer, un joven ponceño, así que mi saludo a Alex y estamos esperando que esté compartiendo con nosotros este domingo junto a Carmelo y nos haga el honor de lanzar esa primera hora. Que bien, siempre es bueno el que Carmelo mantenga todavía ese contacto con la isla, sabemos y conocemos que lamentablemente pues su papá murió a temprana edad y pues que quizá ese lazo no se pudo desarrollar mucho antes, ¿no? No, definitivamente, y él va a estar con nosotros específicamente hoy esta tarde a las 2 de la tarde en el Museo del Deporte donde tenemos la conferencia de prensa donde se va a anunciar el pueblo y pues dar más detalles de lo que va a ser el Melo Weekend y nada, esperamos que la gente se desita, como tú dijiste, a ver los artistas y a participar del Celebrity Softball Game el 22 sábado en Pepito Barona. ¿Desde las 4 de la tarde? Ya que es temprano otro día el domingo, no hay nada que hacer, van a disfrutar de un festín deportivo allí en las facilidades del parque. Ahí se va a solicitar algún donativo a las personas que acuden. Pero mira, lo que estamos pidiendo es que vayan y recogen su boleto, tenemos boleto en Sport Autority de Plaza de las Américas, también tenemos boleto en el municipio de Guaynabo, así que solamente le pedimos, es completamente gratis, no se están cobrando la entrada, vayan a estos sitios, pidan un boleto SIM para tener el control de la actividad. Y tenemos con Teo también, saludarle el equipo de los militares, el grupo de los militares de Ponce, que va a estar apoyando la actividad. Ok, que también va a estar allí. Excelente, así que ya lo saben, 792-0050 para obtener más información, si no, llegue al Pepito Morano este próximo sábado, 729-0050. Gracias a Luis, gracias por la invitación, y va a ser algo espectacular poder compartir con lo que es, sin duda alguna, una de las estrellas del baloncesto hoy por hoy. Así será. Muy bien, vamos de inmediato con Keila.